La Policía de Tránsito en asocio con la Secretaría de Salud Municipal adelantan controles operativos dentro y fuera de la Terminal de Transporte de Montería para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas contempladas en la reactivación del transporte intermunicipal. La Teniente Yanine Mosquera, comandante encargada de la Seccional de Tránsito, sostuvo que se está haciendo especial énfasis en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad antes y después de abordar los buses. Y el personal de la superintendencia, hemos estado realizando los controles tanto en la parte interna de la terminal, del personal que llega para realizar sus respectivos viajes, realizándole el tamizaje, el lavado de manos, que lleven su tapa boca y que guarden el distanciamiento social en los buses. Entre tanto, en la parte exterior de la Terminal de Transporte y sus alrededores, realizan controles para que los buses no recojan pasajeros en ruta tal y como lo expresa el protocolo. La parte externa, también estamos realizando los controles para que estos buses realicen su viaje tal cual como salen de la terminal y no recojan pasajeros por fuera. De igual forma, el transporte informal que se pueda presentar en la parte de afuera, realizando los diferentes operativos, se está controlando que no se recojan pasajeros fuera de la terminal, que no estén autorizados y mucho menos que estén montando personas que no se esté realizando su tamizaje. Los controles se realizan tanto a vehículos de transporte público colectivo intermunicipal como al servicio de taxi. En Montería se habilitaron 31 rutas desde esta ciudad hacia otros destinos departamentales y nacionales.